Los fotógrafos de otros, hablo de la jornada de reforma del Universal, etcétera, escaneaban sus fotos, pero todavía estaba el detalle del envío. Entonces terminaron, muchos de ellos me daban sus archivos y yo los mandaba. Y no paró ahí la cosa, sino que luego los reporteros de texto, los reporteros, también me daban sus archivos y los enviaba. Yo terminé haciendo envíos a todo el país, tanto de texto como de foto, de video. Apenas empezaba el video y era muy pesado, todavía no era como hoy. Todo eso y no me volví indispensable, pero sí necesario.